Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall. Un terremoto fuerte de magnitud 6.3 se ubicó en el mar de Tanzania, a 81 kilómetros al norte de Wellington, en Nueva Zelanda, el miércoles 15 de febrero a las 19 y 38 hora local. El terremoto ha sido sentido en toda la isla, con una magnitud de 6.3 y una profundidad de 50 kilómetros. El sismo se ubicó en la latitud 40.57 sur y en la longitud 174.57 este. Ha sido un temblor aparentemente light, con 400 informes por parte de las personas que se encontraban en el área, a 51 kilómetros de Tejoro, un pequeño pueblo que cuenta con 698 habitantes, y a 53 millas de Parapamaru, que cuenta con 30.600 habitantes. En un radio de unos 100 kilómetros se puede decir que el sismo ha afectado a más de medio millón de personas. El sismo liberó una energía similar a 2.7 bombas atómicas y a una equivalencia de 42.500 toneladas de TNT. Se puede observar aquí cómo el sismo ha logrado sacudir a toda la isla norte, en donde se concentra más del 70% de la población de Nueva Zelanda. Ha sido informado por varias agencias, dentro de ellas la Geonet, que es la agencia sísmica de Nueva Zelanda, con una magnitud de 6.3, y también por el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, el Centro Alemán de Investigación de Geosciencias y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La estación sísmica South Calorie, que se encuentra a una distancia del terremoto de 83 kilómetros, nos proporciona la imagen de la onda sísmica, diciéndonos de que ha sido muy fuerte. Las personas nos dicen que, aparte de la gran vibración y el bamboleo, ha tenido un ruido muy fuerte y lento al principio y luego una sacudida como un estruendo. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.